Bueno, y el presidente Sebastián Piñera anunció en la cuenta pública la compra de nuevos satélites que podrían reemplazar al FASA Charlie, que recordemos fue lanzado el año 2011 y cuya vida útil ya se está exhibiendo. Así es, para la adquisición y puesta en marcha de esta nueva tecnología, se va a abrir una licitación, estamos con el ministro de Defensa Alberto Espina para hablar sobre este tema. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos aquí. Mucho gusto, doña Patricia o Mauricio, gusto verlo. ¿Cómo están ustedes? Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Porque es un nuevo satélite? Porque el presidente habló de una constelación de satélites. Que sí, es más que un nuevo satélite. A ver. Este es un sistema nacional satelital que tiene tres componentes. En primer lugar, nosotros vamos efectivamente a tener acceso a lo que se llama una constelación de satélites que son un número importante de satélites que nos aportan información en tiempo real e inmediata. ¿Se puede saber cuántos? Es que fluctúa. Va a depender de las distintas ofertas porque esto es una licitación que se tiene que hacer. Pero es un número que va entre los cinco y los diez satélites, puede ser. ¿Cómo se tiene acceso a ellos? ¿Se abriendo a su servicio? ¿Alguno de esos son propiedad de nuestro país? La etapa es una. Ya. Simultáneamente, Chile empieza la construcción de... O sea, empieza a tener su propio satélite que se va a fabricar, que va a reemplazar al Fasad Charlie. O sea, vamos a tener nuestro satélite. Y en tercer lugar, vamos a iniciar la construcción de micro y nano satélites. Son tres los componentes. Por esto es un sistema. Y esto no solo es para la Fuerza Armada, sino que es para todo el país. Es para la ciudadanía, es para el mundo civil, es para todo el desarrollo territorial que tiene que tener Chile. Para la agricultura, para las catástrofes, para la emergencia. Es bueno eso explicar para qué se requiere un satélite. Porque la inversión, sin duda, es importante. Solo el Fasad Charlie costó 72 millones de dólares en un país que tiene tantas necesidades como el nuestro. Uno pregunta, bueno, más allá de la tecnología, más allá de la novedad que esto sugiere, ¿para qué se usa un satélite? A ver, en primer lugar... ¿Qué usos prácticos tiene? El primero de ellos es para todo lo que es el desarrollo territorial chileno. Significa que el satélite nos va a poder indicar cuáles son las zonas que están erosionándose en Chile, cuáles son las zonas en que está faltando más agua, cuáles son los lugares en donde se puede hacer un desarrollo de ciudades. Nos va a indicar también, por ejemplo, las zonas donde no se puede construir, porque de construirse ahí, como ocurrió, recuerdan ustedes, en parte de Valparaíso, el día de mañana pueden venir incendios, aluviones que destruyan, a veces con grave riesgo, la vida humana. Tenemos entonces todo un tema territorial. En segundo lugar, para las emergencias y las catástrofes, saber exactamente qué está ocurriendo, para el cambio climático, que es el calentamiento global. ¿Qué zonas están sufriendo mayor erosión? ¿Dónde hay mayor cambio climático? Y todo esto con imágenes instantáneas. Y además, para cuidar nuestros 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde están los principales recursos naturales de Chile, y en donde tenemos un 41% de zonas protegidas, porque esos son los recursos para las actuales y futuras generaciones. Para entenderlo bien, ¿quién tiene acceso a esa información? ¿Cómo se va administrando esa información? ¿Son distintas instituciones? Eso también es novedoso, porque esa información se baja, se recibe en un portal y se tiene acceso por el sector privado, aquí hay información que le resulte útil para el desarrollo de actividades económicas, para la planificación territorial, para todo lo que te he dicho. En segundo lugar, para los ministerios, para las entidades públicas que quieran tener información de lo que está ocurriendo en todo nuestro territorio. Y en tercer lugar, para las Fuerzas Armadas, porque es un elemento clave de nuestro también, para poder proteger nuestra integridad territorial. Pero además, recuérdense que se va... Pero perdón, eso último, para entenderlo bien, ¿se puede rastrear, por ejemplo, en tiempo real, si hay un barco pesquero que esté en aguas donde no corresponde? Por supuesto, porque vamos a tener nuestro propio satélite, más la constelación, la red de satélite, llamémosla así, que nos va a poder indicar en tiempo real. La resolución es mucho mayor que la que tiene el FASAD Charlie hoy día. Esta es una resolución muy cercana a lo que se está viendo, por lo tanto, vamos a tener una información muy grande. ¿Esto barcaría todo el territorio, no solo continental, insular, también Antártica? Por supuesto, la Antártica es uno de los puntos que más nos interesa a nosotros, porque ahí viene el desarrollo científico. Pero además hay una cosa, el mundo está cambiando, Chile tiene que involucrarse en el desarrollo científico, está cambiando a alta velocidad. ¿Cuántos jóvenes van a tener la oportunidad de tener acceso a nueva tecnología, a nueva información? Por eso esto se hace estrechamente con el ministro Andrés Kuf, el ministro de Ciencia, porque ellos son los que tienen, hacen la coordinación de los distintos proyectos que hay a desarrollo científico. Pero es un proyecto que realmente es un cambio muy importante, porque no es reemplazar un satélite por ocho, sino que es dar un salto en el desarrollo científico chileno. En ese mismo sentido, ¿qué pasa en la actualidad con la información? Lo digo por el FASAT, Charlie, que yo entiendo, ya cumplió con su vida útil. ¿No estamos accediendo a ese tipo de información o sigue operativo? Sigue operativo, pero su información es cada vez más escasa. Pero además porque la tecnología cambia tanto, que lo que hace siete años atrás era una gran novedad, hoy día es como los teléfonos, quedan absolutamente los celulares, quedan absolutamente pasados de moda. ¿Quedamos rezagados incluso en cuanto a ese acceso de información en comparación con otros países vecinos? Yo diría que estamos en un momento de renovación. Todos los países van renovándose. Lo que el presidente dijo, yo no quiero un satélite por otro, quiero mucho más, quiero un sistema satelital, porque nos permite construir nuestros, así se llaman, nano y microsatélites, que nos van a permitir desarrollar esta industria tecnológica. Imagínense ustedes lo que va a ser para los científicos chilenos, los jóvenes que están estudiando en las universidades, que van a poder empezar ahora. Todo ese conocimiento teórico, con toda la transferencia tecnológica, genera un desarrollo científico gigantesco. Y esto para la Fuerza Armada, también para la defensa, es fundamental. Ahora, el FASAT Charlie costó, según los datos que se han publicado, 72 millones de dólares. ¿Cuánto costaría esta constelación de satélites? Hay una estimación, yo sé que esto se va a licitar, digamos, pero hay un rango y cómo se va a financiar. Es que yo prefiero no referirme a cifras, va a ser todo público, porque tenemos que licitarlo. Entonces yo prefiero no dar cifras, porque en las licitaciones vamos a tratar de pagar el menor precio posible. Así que cualquier cifra que diga yo aquí, después podemos quedar casados. Claro, pero sería un monto más elevado de lo que fue el presupuesto para la FASAT. Sí, por supuesto, porque es una constelación. Pero además esto no se paga a la noche a la mañana, esto se paga en un periodo largo de tiempo. ¿Y con recursos que salen de dónde? No, estos son recursos que vienen del Ministerio de Defensa, de lo que es la cuenta 4, que es la ley reservada del cobre, que entre otras cosas nosotros la vamos a terminar definitivamente y que yo creo que espero de aquí a un mes, de aquí a dos meses, debiera estar absolutamente despachada con un acuerdo transversal. Y yo quiero agradecer a todos los parlamentarios que nos han ayudado y aquí las fuerzas más no se financian en el futuro con plata del cobre que no tiene nada que ver. Primero, porque no era verdad que nos daban el 10%. En segundo lugar, porque no corresponde. Lo que corresponde es que en forma transparente, democrática, con estabilidad, con presupuestos plurianuales, podamos nosotros decir cuánto Chile va a invertir en la defensa. Acuérdense que el presidente hizo un concepto que es muy importante. La defensa no es sólo cuidar nuestra soberanía, integridad territorial, la disuasión, que es muy importante, por eso vivimos en paz, por eso Chile tiene paz y es país políticamente independiente, si no tendría que estar mirando en la cara a otros países, sino además por todo lo que hacemos nosotros en las emergencias y catástrofes. Si en las emergencias y catástrofes nosotros invertimos una cantidad gigantesca de recursos porque con el cambio climático y el calentamiento global esta realidad vino para quedarse. Entonces, estamos haciendo un cambio gigantesco en todo lo que es el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, con control democrático, civil. No es necesario. Mira, todo se va a hacer en forma transparente porque no hay ninguna razón para que no sea necesaria. Ahora, en la definición política de esto, porque hemos visto lo que ocurre, por ejemplo, hoy día con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son, por de pronto, dos países que hoy día proveen de estos servicios. ¿No hay límites para los proveedores? ¿No hay restricciones para los proveedores? O sea, los satélites que contraten tienen esta constelación de la Fuerza Armada podrían ser satélites de origen chino. A ver, Chile va a hacer lo que le corresponda a sus intereses y alianzas estratégicas, al costo, a la proyección, a la tecnología. Por eso somos un país independiente. Y eso hay que aplaudirlo, porque nosotros no tenemos que, gracias a Dios, estar... No, vamos a hacer el mejor proyecto y mejor oferta. Yo no puedo anticiparme porque hay que hacer una licitación. Entonces, ¿cómo me voy a adelantar a una licitación que se va a hacer? Sí. Nosotros no actuamos con proveedores. O sea, aquí los comisionistas, no, esto se hace directamente con países, desde que yo soy ministro, y yo creo que venía también algo de atrás, también nosotros nos entendemos en todo lo que es adquisición de capacidades estratégicas, equipamiento militar, para la polivalencia, las emergencias, para nuestra disuasión, para atender nuestro territorio, como acabo de decirlo, se hace de gobierno a gobierno. Y yo el gobierno puedo indicarnos, de un país determinado, mira, entiéndase, con tal fabricante, porque él es el que le da garantía. Pero el criterio de que la defensa en Chile se financia en forma transparente, con control civil, es algo que nosotros estamos absolutamente empeñados en la modernización de la Fuerza Armada. Muy bien, pues ministro Alberto Espina, muchísimas gracias por haber acompañado. Muy buenas tardes.